En el Facebook vamos a estar con buenos concursos. Y un gran consejo que tenemos para darles es que Vitamina llegó a Concepción. Es una sala cuna, jardines infantiles que ya están acá. Y ofrecen educación y cuidado infantil de alta calidad para empresas y familias que trabajan y ya llegaron a Concepción. En Vitamina se fomenta el aprendizaje y desarrollo según los intereses, necesidades y características de cada uno de los niños. Que el primer gran paso de tu hijo sea en Vitamina, donde su sonrisa es tu tranquilidad. Sé parte de Vitamina Concepción, ellos están en Barra Sarana 1225 a solo pasos del Mall del Centro. ¿Se acuerda aquí?